saludos mi nombre es hernán rosario y ya microsoft anunció todos los detalles de sus próximas consolas el xbox series x y el xbox series s pero cuál es la mejor cuál es la que más te conviene aquí te explicamos veamos primero sus especificaciones el xbox series x tiene un procesador amd zen 2 corriendo a 3.8 gigahertz mientras que el series s tiene uno igual pero corriendo a 3.6 gigahertz las gráficas del series x ofrecen 52 unidades de computación corriendo a 1.8 25 gigahertz y ofreciendo 12.15 teraflops de procesamiento mientras que las gráficas del series s ofrecen 20 unidades de computación a 1.5 65 gigahertz y 4 teraflops de procesamiento esto significa que el series x puede correr juegos a 4k entre 60 a 120 cuadros por segundo por otro lado el series s con sus gráficas ofrece visuales a 1440 p entre 60 a 120 cuadros por segundo hay diferencias también en su almacenamiento y memoria el series x ofrece 16 gb de memoria divididos en 10 gb a 560 gb por segundo y los otros 6 gb correrían a 336 gb por segundo en el caso del series s este ofrece 10 gb de ram total divididos entre 8 gb a 224 gb por segundo y los otros 2 gb que corren a 56 gb por segundo aunque hay diferencias ambas consolas podrán pausar y correr múltiples juegos a la vez así que en ese sentido no va a ser tanta la diferencia entre ambas consolas otra gran diferencia es en el almacenamiento ya que el series x ofrece un terabyte de almacenamiento ssd mientras que el series s sólo tiene 512 gb de almacenamiento también ssd así que quizás vas a tener que estar borrando juegos con mucho más frecuencia en esta consola de bajo costo otra diferencia entre las consolas es que el series s no tiene un lector de discos así que tanto películas como juegos tendrán que ser digitales por otro lado esta consola es 60% más pequeña así que si no tienen mucho espacio esta puede ser una buena alternativa con respecto a su precio el xbox series x cuesta 499 dólares y el series s 299 dólares ambas consolas se pueden adquirir mediante el programa all access para que las puedas adquirir mediante un bajo costo mensual por dos años que incluye también game pass ultimate el series x cuesta 35 dólares mensuales y el series s 25 dólares ambas consolas llegan el próximo 10 de noviembre y se podrán preordenar a partir del 22 de septiembre considero que si no te molesta sólo tener juegos digitales el series s es una buena alternativa para entrar a esta generación de juegos ya que ofrecerá buenos gráficos almacenamiento rápido y muchas funciones de esta generación su único punto débil es su pequeño almacenamiento para estos juegos modernos que cada vez son más pesados por otro lado si quieres lo máximo y casi el doble de almacenamiento el xbox series x es una buena alternativa ya que su precio es el mismo al del pasado xbox one x cuando llegó al mercado creo que el series x es para todo aquel que quiera lo máximo visuales 4k y mucho almacenamiento bueno qué piensas de estas consolas de microsoft cuál te piensas comprar o te quedan más en el lado de playstation 5 déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es hernal rosario nos vemos en la próxima